All right, vamos Que se muñe, me está matando Esplena de un corazón Como es que el chavo mi bala Mi alma no te abrazó Mi corazón apresado Y un día abandonado A ver, a ver, mi sangre en ti Mi amor, cuando no Quiero demostrador Ah, mi corazón es genial Cómo duele, duele mamá Ah, cómo duele el amor Cómo duele, cómo duele corazón Cuánto es que eres un caro Pero no olvides mujer Cómo duele días Ay, ay, ay Cómo duele el amor Ah, mi corazón es genial Cómo duele, duele el amor Ah, mi corazón es genial Ah, mi corazón es genial Cómo duele, duele el amor Ah, mi corazón es genial Ah, mi corazón es genial Cómo duele, duele el amor Ah, mi corazón es genial 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 Como te estás vivo, si estás lleno de amor, corazón esplendado, corazón esplendado, corazón esplendado. Corazón esplendado, corazón esplendado. Corazón esplendado, corazón esplendado. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!